En primer lugar, quería agradecer al IES, Padre Moret y Ruide, la acogida para este acto de apertura de piscina en el curso escolar, 22-23, un centro, ya lo relataba bien la directora, que ha crecido notablemente en los últimos años, ha llegado a tener ahora 697 alumnos y alumnas en este curso y que además se caracteriza, lo decía también la directora, por su diversidad, por lo tanto, yo lo entiendo como en términos de riqueza, diversidad en términos de riqueza, porque a los contenidos curriculares se suma sin duda ese aprendizaje que supone la convivencia de personas de distintos orígenes culturales, de distintas procedencias, etc. Por lo tanto, como dijo, un centro con muchísima riqueza. Vuestro ejemplo por esa labor que hacéis día a día, por el reconocimiento de todos estos 50 años de vuestro camino, no solo en este centro, sino también como motor del barrio y del entorno, el Departamento de Educación, con buen criterio, ha entendido que la apertura del curso este año se hiciera aquí. Un año además, que como conocéis, nos trae importantes novedades y avances, la LOMLOE está en vigor, ya está teniendo su reflejo en la vida académica de los centros y coincide también precisamente con esa vuelta a la normalidad, con la que hemos vuelto con muchísimas ganas a este inicio de curso y yo creo que además, pues esperado con todos y todas, echamos la vista atrás, nos damos cuenta del enorme reto que supuso para el departamento, para los centros, para las direcciones, para las familias, también para los alumnos, pues no solo esos meses de confinamiento, sino el propio día a día de las clases, los protocolos, las maneras de hacer las cosas, yo creo que supuso muchísima dificultad, pero bueno, pues exigieron un gran esfuerzo a los centros, al profesorado, como decía el alumnado, a las familias, pero hoy podemos decir que hemos superado con muy buena nota ese desafío, de hecho hemos logrado reducir de manera significativa la tasa de abandono escolar y aumentar la equipación y la capacitación tecnológica de las aulas, de alumnado, con lo que, aun siendo como ha sido un reto difícil, pues creo que ha sido un reto superado. Nafarroako Gobernoa